Escuchen esta historia, ¿cómo les parece que Bogotá pasará a la historia por tener la empanada más costosa? Y no por la usura del vendedor, sino por la multa que le impusieron a quien la compró en plena calle y a un vendedor ambulante. Según el Código de Policía, 800 mil pesos será la multa que deberá pagar un hombre que solo quería comerse una empanadita. A cualquiera lo puede multar por lo mismo, Andrés. ¿Será? Buenas noches. Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Según las autoridades, cualquier ciudadano que sea sorprendido comprándole a un vendedor ambulante puede ser sancionado con esta multa de 834 mil pesos. Una multa tipo 4, dicen las autoridades, que es por promover precisamente el uso o la invasión de espacio público. El joven asegura que no puede apelar este comparendo y no tiene el dinero. Pero sencillamente también dice que nadie le informó ni le advirtió sobre esta norma. Al igual que muchos bogotanos consultados por City Noticias. Steven Claros salió de su lugar de trabajo en el sector de la Castellana hacia un puesto ambulante de empanadas, donde habitualmente él y sus amigos compran después de su jornada, cuando sorpresivamente dice que fue interceptado por siete policías. Fuimos, compramos la empanada, no nos dijeron nada, la vieron que la compramos, siguieron grabando y cuando estábamos comiéndonos la empanada llegaron a pedir las cédulas. Él entregó sus documentos a uno de los agentes, asegura que no se había terminado de comer la empanada cuando le impusieron un comparendo. En ese momento sí cometí un error comprando un vendedor ambulante, pero yo también tenía la buena fe que ese vendedor tenía los permisos para ejercer la venta ahí. Una infracción que lo dejó más que sorprendido. Los policías en ningún momento nos avisaron, no nos dijeron que no podíamos comprar ahí, sino que hicieron la multa por un valor de 800 mil pesos, o sea, la empanada más cara que me he comido en mi vida. Señaló que no puede apelar, ahora tiene cinco días hábiles para pagar lo que no tiene. En este momento yo tengo que pagar mi universidad, tengo gastos de transporte, también tengo que ayudar a mi familia y no tengo cómo recurrir o cómo pagar este comparendo. Recorrimos el sector y muchos de los ciudadanos desconocen las sanciones que están precisamente en el Código de Policía. ¿Cómo estás? Bien. ¿Conoce usted la sanción? No, no la tenía idea. ¿Es frecuente comprar la empanadita, la arepa en la calle? No, hace rato que no, pero pues hoy me dio por comprar, pero no tenía ni idea que había una sanción. No sé, la verdad yo no tenía ni idea. ¿Y compró su arepita? Pero la verdad no sabía. Según la policía, esto es considerado como promover el uso o invasión del espacio público. Es una invitación a los ciudadanos para que también conozcan la ley 1801, donde deben comprometerse con esta actividad de no comprar al vendedor del espacio público, porque yo estoy propiciando esa mala conducta. Si usted es sorprendido comprando cualquier artículo o alimento en la calle o en Transmilenio, puede ser sancionado con una multa de hasta 834 mil pesos, según el Código de Policía.